como no a toda la gente que sigue nuestra música, nuestros videos los invitamos para que se suscriban al canal de Tuli Records para que puedan ver nuestros videos y le den like ahora amigo Domi, saludos saludos para mi compa, allí en Orozi California y ahí te va compa, el corrido de Luis Cardenas un saludo también para Rafa Barbazul, como no de Urapa Michoacán vamos pues con este tema bonito que se llama el corrido de Luis Cardenas la muerte de los valientes, la voy a mencionar en Santa Cruz de Morelos, que de gracia fue a pasar 92 es el año, no se les vaya a olvidar Luis Cardenas era un hombre, valiente a carta a cabal se mató con Beto Hernández, también de muy buen metal todos con super hermanos, nadie lo pudo evitar un viernes 6 de noviembre, como a las 12 sería Estaban en el entierro de Benito en ese día afuera del cementerio, rifaron su valentía Luis era un gallo valiente, las pruebas las había dado Beto Hernández, también de muy buen metal también estaba emplacado por una vieja rencilla, cara a cara se mataron municipio Turicato, estado de Michoacán se oyeron 12 balazos, todos sonaron igual para Beto fueron cuatro, ocho para su rival un balazo en el bigote, Beto a Luisito le dio Luis le dio un tiro en un ojo, Beto muerto cayó el panteón de la cañera, los dos cuerpos recibió que bonitos son los hombres que nos tiran a traición pa' matarse pecho a pecho, no les falta corazón así como a Luis y Beto, yo le dé la salvación